Música Sin nada, a ver que pasa Vamos navegando, navegando Ya está Jenny, Jenny, donde no hay nieve Cambiándose los calcetines Ah, no, sus calcetines Sí, porque Anda muy mojada ya ¿Dónde está nuestra pila? Eso es aquí ¿Aquí no? No lo miré Estoy bien cansada Allá, si ven, hay una bola grande Mira, es que yo te digo así como esto Mira tú, Lili, mira Esto tú lo puedes hacer Lo que voy a tratar es Agarrar esa bola para nuestra siguiente parte Voy a tratar, a ver si puedo No vas a poder, va a estar frozen No La Lili va a ser chile La chile Lili va a agarrar Una bola que dejaron allá A ver Vamos a ver si puede Golpéala con los pies Vamos a acercar Le dije que la golpeara con los piedras Ya está quejándose Como que le había pegado una piedra Oh, ya la movió Ok Ok, piquemap ¡Levántala! ¡Está muy pesada! ¡Tú me la ayudó de Jenny! ¡Roda! ¡Tráetela rodando! ¡No! Está haciendo chile No sabe que entre más le rodan Más 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 hielo le agarra Vamos a ir a ver Me voy a alejar un poquito Para que cuando caminen No Siempre se va a menear mucho Disculpen, pero Voy caminando en la nieve Está Se hunde Se hunde uno Y está muy Está muy feito caminar acá Pero Ahí vamos a caminar Porque Para irnos acercando Donde está Lili Vamos Lili ¡Dame! Está grande No puedo Si toro Ya se le friso Ahí está Esto se va a estar muy bien Ocupo la ayuda de Jenny ¡Ahora sí! Vean está grandes Ya esta... Una gran piedra Ajá, por eso la quiero llevar Jenny, help Nada más que está A lo mejor aquí ya te va a ensuciar, Lili Wow Se te va a ensuciar cuando la pases por ahí Pero bueno, ya después cuando la roden para allá Va a agarrar hielo otra vez Se va a limpiar Ajá, estoy cansada Ámule Úchale Úchale, con ganas Tengo calor, pero a la misma vez tengo frío Tiene calor, Lili tiene calor Y tiene frío, dice No, es que ella está como la canción No hace frío Ni hace calor, pero ella sí tiene frío ¿Recuerdas cuando te dije que era una gran bola? Ayúdame, Jenny Wait, where are you going it to? Go it that way But we're going to make a snowman over there You know what, put it back in right there There's another one And go get the other one That one's smaller Oh, yeah Ok, ok, put that one back Ok, ok, put that one back No, no, ¿a qué hacer esto? We pull it all the way over there No, no, no The other one is smaller Bring it to here So let's put that one over there Jenny, you pull that one over there I pull this one over there Let's roll it back Come on, Lili, roll it back with me Go, go, Lili, entre las dos de volada No, 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 no ¿Qué están haciendo ellas? I took this on my legs, so No, 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 para el centro Vamos, entre las dos Entre las dos, roll it back Dice la Lili que tiene calor y tiene frío Ahí lo vamos a poner Put her right there A little bit to go 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 A little bit more A little bit more Se le está haciendo más grande Aquí Más, más No, aquí Un poquito más Go Come on, let's get the other one No puedo Ok, ahí está bien, quedó bien así Sorry guys There is the other one Allá, mira, allá está Vayan a traer aquella Aquella puede enchineada Entre las dos Entre las dos Las pueden traer enchineadas Vamos a ver Aquí ando Haciendo sudar a estas chamacas Ya se nos está poniendo oscuro Todavía no es tarde Que se diga Son las cinco Cinco de la tarde Pero aquí ya se está haciendo oscuro Porque está el cielo Muy oscuro Como Este La van a llevar chineada Chineada entre las dos No Si, pero ahorita vamos a pensar Que digamos Va a hacer una gran bola Entre las dos ¡Vamos, Lelita! ¡Qué pasa! Vámole ¡Vámole! ! ¡Vámole! ¡Ja hola! T Ward Debería dar fuerza para correr ¡Ponelo! Uh-huh La Leli está pálida de hacer cuerda Ok, tú lo hace luego ¡govirá No he quedado Lelita L artists ¿Qué? ¿Qué pasó? El cat. Yo solo pongo la pongo. Está pesado, es el palo peor. ¿Cómo vamos a ponerlo? Púchenla entre las dos, pues púchenla. No importa. Un ratito cada uno lo quedes. Descansa la Lili y vas tú, Jenny. Ok. Un pato. Un poquito cada uno lo quedes. Eso les pasa por mañosas porque esas bolas las hizo alguien y ustedes se las están robando. Nosotros no nos íbamos a alcanzar agarrando la nieve. Ella está agarrando toda la nieve que está ahí. Se va a ir haciendo más grueso, no la va a poder trepar. Vamos, Lili. Ahora entre las dos. Ok, es tu turno, Lili. I'm tired. Go, Jenny. Go. Go, Jenny. Go. Go, Lili. Your turn. Go. Keep going. Keep going. Keep going, Lili. Keep going, Lili. Keep going, Lili. Go, Lili. We're close. Go, Jenny. Go. Go, Jenny. Go. Go, Jenny. Go. I'll do it. Ay, ay, ay. Lily, go. Vamos, Jenny. Vamos, Lili. Go, Lili. Go, Lili. Go, Lili. Go. Go, Lily. Go, Li. Go, Lili. Juntas, vamos Era pequeña, pero se les hizo una gran bola Ok, déjame ayudar Ok Por favor Por favor Go over there and help Ah, para ellos sí, pesa Para ellos sí, pesa No, déjame, we shave it first No, el otro Déjame, déjame, déjame hacerla un poco Redonda Redonda Esperen, aquí les vamos a redondear Esperen, vamos a meter aquí Hay, hay Hay, hay Cosas aquí Para ser un poco pareja Esta base de la panza Yo no quiero shave it too much Yo no quiero que yo semejase Como un cerco perfecto Pero está como que Se me gusta mucho más Aunque no necesito ayuda Ok Voy a ayudar a que Ya lo podemos poner arriba Yo creo que ya, ¿no? Ya Vamos a poner así I don't even want to do all the pieces. Wow. Wow. Jenny, I can't do all the pieces. Okay, hold on. It's good? It's a gigante. Okay. Woo! One more piece. Now, if you want, we'll put it here. Look at the piece. Jenny, I can't do all the pieces. Lily. I'm going to try to find another ball. No, 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 no. Wait, wait, wait. Do you need to build the eyes and the mouth? Oh, only two? Yes. We're going to put it here. Ah, okay. I want to put it here. Oh, I wanted three. Two. Look, 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 look. No, but it's two times. It's taller. Wait, it's going to take a ton of time to build this hole, baby. Let's have a pen right here. It's going to be the same size. Little one? Do a little hug. If I can find the ball. No. No, it's fine. It's too hard. I think I'm going to be the same size. I'm going to be the same size with the bare hands. It's good. It's burning. It's true. Yes. We're going to make a small ball. Well, let's go for it. I think we should just do it, too. No. No carter. Well, the same thing. If they do not look like a snowman. ¡Suscríbete al canal!